Bendito es el lugar y el motivo de estar ahí Bendita es la coincidencia Bendito es el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Daram diri, daram diri Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina Esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino En el mismo destino Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma Bendita tu luz de tu mirada Gracias por ver el video.